Los cuentos que leemos a continuación fueron escritos por Gabriel García Márquez con el seudónimo Septimus, que utilizó en el periódico El Heraldo de Barranquilla, concretamente en la columna La Jirafa. Comenzamos con el primer cuento, La Cena del Disparate, en el que ya vemos cómo para Gabriel García Márquez es inevitable transformar cualquier noticia en un cuento en el que no falta el realismo mágico. Ahora damos comienzo. Espero que estos cuentos te gusten. La Cena del Disparate Cuento de Gabriel García Márquez Le habían traído una muerte de limosna y lo habían puesto boca abajo en el ataúd, para que no pudiera salirse antes de un año. Pero él estaba cínicamente vivo, con la vieja levita remendada y el sombrero de copa, que en otro tiempo tuvo cuatro reflejos y que ahora, junto a los quiñapos, junto a los desperdicios, entre la serrín y las costuras sueltas, se había nublado de cansancio. Lo más importante de la reunión, como sucede en todos los velorios, era lo menos importante de ella, el muerto. Pero entonces llegó el diablo, un diablo de carne y huesos, borracho desde la carne hasta los huesos, y puso las botellas en el centro de la sala. El diablo traía sus acordeones y un monto de espejos minúsculos colgados en el cuerpo, en donde se reflejaron multiplicados los días de carnaval que fueron para el trescientos en su centenar de espejos. Nadie había empezado a llorar cuando el diablo estaba bailando su danza lenta y sobrecogedora. Pero alguien dijo, ¡Llévatelo! Y entonces las mujeres falsas empezaron a llorar con voz de falsete. Las mujeres que la lloraron eran musculadas y anchas y tenían dientes de oro bajo los labios negros. Y tenían en la cabeza un clavel que se había muerto desde el domingo y que seguía allí, colgado de la oreja como un arete vegetal al que se le hubiera olvidado el olor. Porque, más allá de la danza del diablo, de los cascabeles y de la voz ronca de las mujeres, que dentro de doce horas empezarían a ser hombres de nuevo, persistía el agrio olor aguardiente usado, consumido a la medida del despilfarro y la ociosidad. Y entonces fue, cuando llegó el toro, venía dando tumbos, regando bramidos por los corrales llenos de mostradores tristes. Venía con los zapatos sucios de un vendaval estéril que había soplado durante tres días consecutivos y que había cesado de pronto, cuando alguien se puso en pie gritando «¡Dentro de un minuto empezará a ser miércoles!» Y el toro, que se había olvidado del tiempo, salió embistiendo verónicas imaginarias hasta cuando llegó al sitio de la reunión. Allí estaban las mujeres, las pleñideras masculinizadas. Estaba el diablo y estaba lo menos importante de todo, el muerto. Entonces llegó el poeta disfrazado de por diosera. En aquella corte de los milagros encendida de baratijas de ripio y miseria, el poeta estaba en el ámbito preciso para subirse en una mesa de taberna y decir su escándalo versificado. Y el poeta dijo «¡Tu insignia disparatero que ahora te encuentras merecidamente muerto!» Pero no pudo decir más, porque el diablo se le habían enredado las espuelas. Entonces todos los presentes se habían vuelto locos. Con su dignidad de máscaras trasnochadas, lo menos grave que podía sucederles sería eso, que se volvieran locos. Y se volvieron. Y hubo botellas rotas en pezuñas de toro y espuelas de diablo clavadas en el espinazo de las pleñideras atravilarias. Hubo el golpe de estado de todos contra todos. La revolución perfecta entorna un saco de aserrín que a pesar de todo seguía siendo lo menos importante de todo. Y ya al amanecer, cuando el alba apuntó sobre el mostrador vacío donde no quedaban ni siquiera los rastros de la esperma consumida en tres noches consecutivas, el toro se levantó por entre la niebla de su dolor de cabeza cuando las mujeres pasaban por la puerta con una cruz de ceniza en la frente y dejó sentada su melancólica protesta. A Joselito se lo llevó el diablo. Fin El discurso del pavo Por Gabriel García Márquez El niño había esperado el bus en la acera marcada con la cinta amarilla y lo había tomado después de que lo hicieron todos los pasajeros. A diferencia de los otros, el niño llevaba un pavo debajo del brazo y quienquiera que haya visto un pavo debajo de un brazo sabe que no hay animal más pacífico, más inofensivo y serio y que ninguno representa con mayor propiedad su papel de víctima propiciatoria. El niño se presentó en uno de los asientos laterales contra la ventanilla Llevaba el pavo para alguna parte tal vez a venderlo en el mercado tal vez a regalarlo tal vez para que algo fuera extraño simplemente lo llevaba a dar una vuelta por la ciudad como llevan las damas su pequinés favorito en todo caso el niño iba allí tan pacífico inofensivo y serio como el pavo De pronto, cuando ya parecía haber pasado el momento oportuno para protestar la dama que ocupaba el asiento vecino empezó a incomodarse Primero se incomodó con un gesto disciplente Luego, como en un proceso de reacciones internas se llevó las manos a las narices Después estiró buscó un cobrador con la mirada llena de propósitos amenazadores y, finalmente cuando el proceso interno llegó a su punto de ebullición hizo la estridente protesta que pareció un verso fabricado para la literatura de tocador Si no me quitan este pavo me desmayo Todos sabíamos, desde luego que aquella saludable y peripuesta señora era capaz de todo menos de desmayarse Pero la protesta había sido formulada en un tono tan contundente tan definitivo e irrevocable que todos empezamos a temer que sucediera lo que sucede siempre es decir, que bajaran al niño con el pavo Y él iba allí contra la ventanilla pegada a la frente al borde de madera sin ninguna preocupación por lo que pudiera decir la señora En sus brazos el pavo tenía toda la distinción de un caballero venido a menos De uno de esos mendigos a quienes todos respetan porque recuerdan que diez años antes era uno de los hombres más acaudalados de la ciudad Digno, intachable El pavo parecía ser la única cosa lo suficientemente humana como para desmayarse frente a un mal olor Entonces alguien propuso en voz alta que se le aceptaran los diez centavos del pasaje para que el pavo pudiera ocupar el puesto de la mujer Otro, menos Guasón ofreció cambiar su asiento con el de la dama impuesta pero ella no parecía dispuesta a transigir sino que, rechazando todas las fórmulas propuestas insistió con palabras que iban para discurso cívico que no podía permitirse que en un vehículo de servicio público viajaran animales plumados en confusión con los implumes Y ante la rabiosa andanada de aquella viajera patrióticamente antipática el pavo permanecía digno y sereno, imperturbable Nunca se vio pavo más insultado pero tampoco animal más discreto y silenciosamente irónico Fin Un cadáver en el ropero por Gabriel García Márquez Quienes hayan leído una cantidad considerable de narraciones terroríficas y novelas de misterio saben que lo más natural del mundo es llegar a casa el 31 de diciembre en la noche y encontrar un cadáver dentro del ropero Ningún día como la víspera de año se muere tanta gente dentro de los armarios y escaparates domésticos Y es que el género humano tiene una franca tendencia hacia el olor a ropa guardada hacia las bolitas de naftalina hacia los oscuros y olvidados pisa corbatas y nada le gusta tanto a los buenos caballeros con cinco o seis gotas británicas en la sangre como morirse entre la ropa vieja la noche de año nuevo Lo más natural en una novela de policía es que un señor después de haber pasado toda la noche entregado a ocupaciones poco edificantes Llega a sus habitaciones privadas y descubra que hay un hombre colgado en la viga central Tal vez el caballero tenga aún la suficiente lucidez como para bajar a la tienda de la esquina y hasta la serenidad suficiente para tomarse una cerveza mientras llega la policía De todos modos el cadáver estará allí lo harán descender de la viga y una vez practicadas las diligencias medio legales se iniciará la investigación Si el apartamento tiene un ambiente renacentista o un inequívoco olor a tugurio romántico es apenas natural que cualquier vecino sentimentaloide se le ocurra convertirlo en escenario de su última determinación Eso en las novelas de policía Pero en la vida real vale la pena pensar un poco más calculador En primer término Es ciertamente sospechoso que en la vida real alguien llegue a su apartamento y encuentre un cadáver dentro de un ropero En la novela de policía el cadáver es indispensable La circunstancia en que se encuentre o en que haga su aparición es una cuestión puramente adjetiva Un buen narrador puede darse el lujo de lograr que el cadáver llegue por sus propios pies a la inspección de policía a poner la denuncia del asesinato cometido en su propia persona Pero cuando un hombre de carne y hueso se encuentra en las mismas circunstancias de un protagonista de novela debe pisar con cuidado no sea que le suceda lo que a este amigo que ha venido a relatarme gastando el más denso guayabo que pudiera imaginarse lo que sufrió la noche de año nuevo Parece que este amigo casado él y todo lo demás resolvió irse de farra por su cuenta y riesgo sin acordarse siquiera de desear a su esposa las clásicas prosperidades La esposa es mujer discreta hermética muy poco dada a las propuestas de tono mayor se queda entre las cuatro paredes de su casa nada más con una formalidad que también en las novelas de policía puede resultar natural pero en la vida real es por lo menos sospechosa Me cuenta este cándido caballero que al llegar a su casa en las horas de madrugada su mujer salió a abrirle y fue cuando iba a colgar su vestido en el ropero cuando descubrió esa cosa horrible del cadáver encogido en el ropero a la manera clásica es decir con las rodillas apoyadas en el pecho Bajó hasta el almacén de la esquina dio aviso a la policía pero cuando regresó a su casa la esposa que había quedado encargada del cadáver le anunció que el ropero estaba absolutamente vacío de cuerpos asesinados ni más ni menos que en las novelas de policía el cadáver había desaparecido lo triste es que el amigo ha prometido no tomar en lo sucesivo un solo trago para evitar la repetición de esto que él llama una alucinación alcohólica pero no sé por qué se me ocurre que este buen caballero antes que un psiquiatra lo que está necesitando es un biberón fin naturalezas muertas por gabriel garcía márquez dos distinguidas damas han salido en estas frescas noches de enero a contemplar los escaparates de los almacenes van sumergidas en un agua de colores cambiantes como en un viaje submarino que ya del amarillo triste hasta el cárdeno agresivo pasando revista a esas ciudades muertas a esos museos del porvenir que se exhiben en las vitrinas los muestrarios están llenos de gentes fosilizadas de antemano de hombres y mujeres que no nacieron sino que empezaron por el periodo de la petrificación y esperan pacientemente el turno para convertirse en personas de carne y hueso entonces hay un mundo nuevo una sociedad de maniquís que tienen como los hombres como los instrumentos musicales sus clásicas escalas en un almacén las dos señoras sorprendieron el instante de una playa un mar brillante sin peces ni barcos menos naturales que los mares menos naturales del mundo los de los mapas se tiende a la orilla de las palmeras afectadas hechas sobre medida sin ningún signo de que garantice su conducta vegetal allá se fueron a bañar los maniquíes con los trajes de baño a la última moda decorados con los peces y los barcos que le faltan al mar los bañistas están muertos en esta luminosa composición donde ni siquiera la brisa de un ventilador eléctrico refresca esta triste estación de museo las dos señoras empiezan a sentir el melancólico contacto de ese otro mundo disecado puesto pieza por pieza en las vitrinas montado como una máquina sobre ejes precisos en el cual se ha llegado a tales extremos de artificialidad que en la misma calle donde pasean dos enamorados están tirados un par de zapatos nuevos una bufanda una caja de las mejores cuchillas de afitar una de las damas suspira dice esto es de una impudicia entonces la otra descubre que han pasado directamente de un salón arreglado con artículos para caballero a la alcoba íntima de una mujer es una alcoba puesta en la calle tirada como al descuido entre cuatro luces diferentes como si alguien hubiera abierto indiscretamente las puertas de una habitación íntima invulnerable pero el mundo hubiera llegado a semejante estado de impudicia que la mujer en lugar de protegerse se vuelve satisfecha hacia los indiscretos y les dice estas piezas interiores son una caricia para la piel antes de que se agoten los almacenes las dos damas han descubierto que detrás de las vitrinas en las cotorras de las pañoletas en los barcos de los vestidos de baño en todas las cosas inmóviles que viven al otro lado de los cristales hay un mundo que está muriendo todos los días que cambia que se manifiesta en su manera de imponerse a los transeúntes pero que sin embargo es una especie de anfiteatro donde han sido colocados los hombres que viven al revés los que nacieron muertos y seguirán muertos hasta cuando alguien penetre a los almacenes y se vaya a exhibir por las calles lo único vivo que hay en ellos y que acaso por la misma razón es también lo único perecedero y transitorio fin el circo más pequeño del mundo por Gabriel García Márquez el señor Francisco López un carbonero de origen español que vive en las vecindas de Fox ha sido siempre un trabajador honesto un buen campesino al que nunca se le ha ocurrido pensar en la publicidad en compañía de su esposa don Francisco López el bueno se levantaba temprano tomaba su taza de café amargo si lo había y salía al bosque antes de amanecer con su cántaro y su hacha ni más ni menos sólo como el millón de carboneros que viven los alrededores al mediodía regresaba a almofar volvía al bosque y su esposa advertía al crepúsculo la humareda de las quemas de otro lado de los árboles contra el crepúsculo incandescente antes de que anocheciera por completo Francisco López el carbonero regresaba a su casa conversaba dos horas con su mujer y se retiraba luego al lecho después de haber rezado unas cuantas oraciones en castellano mezclado de francés con idiomas de carbonero y fe de carbonero así estuvieron las cosas hasta cuando nació la pequeña Adelina entonces se acabó la luna de miel y empezó una boca más en la mesa de los dos buenos campesinos pero las desgracias como los guayabos nunca vienen solas como tampoco lo vienen en concepto de Francisco López las bocas para la mesa un año después de nacida Adelina nació Francisco el carbonero siguió talando bosques y haciendo su carboncillo lo mejor que podía repartiéndolo los sábados en el mercado del pueblo y diciendo mientras saludaba a la clientela sí van dos y el rancho ardiendo y era que Francisco desde cuando nació la primera hija había adquirido la costumbre de desvelarse la pequeña lloraba con notables aficiones de soprano mientras sus padres se repartían el trabajo nocturno en uno tratando de calmar a Adelina la otra tratando de calmar a Francisco el pequeño y de disipar el mal humor al grande fue así como el rancho empezó a arder por tercera vez un domingo el carbonero no repartió su combustible mercancía el lunes apareció bien temprano y dio la noticia a la clientela ayer el rancho acabó de arder por tercera vez pero los escombros eran un precioso carboncillo blanco como lo fue su padre antes de decidirse por esa profesión al cual bautizarían con el nombre de José todo eso por fortuna fue después de la guerra mal que bien Francisco López siguió haciendo carbón pero mal que bien así mismo tomó las precauciones para que los chiquillos no lloraran durante las noches la cosa iba muy bien así hasta el día en que Adelina se le ocurrió disgustar con sus padres y le sacó la lengua entonces fue cuando advirtieron esa cosa horrible de que la niña tenía grabadas en la lengua en mayúsculas las letras L y C al día siguiente aumentaron las bocas en esta ocasión fueron las curiosas indiscretas y entrometidas bocas de los periodistas que fueron a convencerse de que una niña de la vecindad de Fox le habían aparecido el alfabeto en la lengua como la noticia resultó ser cierta el buen Francisco López ha dejado de ser carbonero y se ha convertido con su pequeña familia en empresario de circo un curioso originalísimo circo en el cual se pagan unas cuantas monedas solo para que una niña le saque la lengua a los asistentes fin Un febrero indigesto por Gabriel García Márquez Usted ha abierto la ventana ha estirado los músculos semidormidos y se ha tragado un poco de ese día nuevo y hondo que se madura en el patio sin saber posiblemente que le ha dado el primer bordisco a febrero Tal vez Usted sea una de esas personas para quienes no existe ninguna diferencia entre el último día de un mes y el primero del siguiente Yo pensaba lo mismo antes de esta mañana en que desperté desapercibido abrí la ventana respiré a todo pulmón y me provoqué sin saberlo la tremenda indigestión de agosto que me tuvo convalesciente de tedio y llovizna hasta mediados de septiembre Todavía en octubre ya estaba viviendo un poco de ese agosto nublado y triste que se me había sedimentado en el hígado a causa de una imprevisión Desde entonces para evitar nuevos accidentes he resuelto morder los días conscientemente dosificados sabiendo cuál es la proporción de claridad de que se puede digerir el organismo y como servicio especial a los lectores de esta atolondrada sección resuelvo y dejar sentada esta advertencia febrero es el mes más indigesto del año Si usted no lo sabía y ha recibido la advertencia después de haberle dado a la mañana un mordisco más hondo del que puede soportar su estómago exquisito acostumbrado a las leguminosas horas de diciembre procure estudiar con desentimiento cada una de sus reacciones para que se convenzca por sí mismo que está empachado de claridad Usted es indudablemente un hombre serio incapaz de escuchar una canción de los panchos cuando se encuentra en compañía de otra persona Usted se encuentra con sus amigos y se siente en la obligación de comportarse como todo un reformador social que aspira sincera y concienzudamente a que la humanidad retorne a los tiempos de la polca y el miliñaque a que sean pasados por las armas los fabricantes de esos almibarrados bizcochuelos de música que interpretan los panchos Sin embargo es posible que dentro de un momento en el baño usted se sorprenda cantando entre dientes precisamente uno de esos bizcochuelos que tanto le repugnan Si es así procure visitar un especialista porque usted ha sido la primera víctima de febrero ¿No le será difícil diagnosticarse? Observe cuidadosamente sus reacciones Al encender un cigarrillo fíjese bien lo que enciende por el extremo de la marca de fábrica Si usted no recuerda por qué extremo lo ha encendido en los meses anteriores cuídese por favor porque la indigestión de febrero está progresando notablemente en su organismo ¿Usted recuerda qué zapato se pone primero? Si hoy ha empezado por el izquierdo es ese un síntoma alarmante Procure tener presente que febrero es un mes anómalo cogitranco que pasa por el año con un par de muletas para compensar el desequilibrio de sus días incompletos Sería triste que por culpa en previsión usted abriera la ventana y contrajera esa triste esa dolorosa enfermedad de febrero cuyo síntoma principal es haber olvidado en la casa la llave del escritorio Regístrese el bolsillo que si no las tiene allí es preferible que se sienta a esperar pacientemente sin hacer nada a que llegue el primero de marzo con su pugna de trompos y silbos fin el hombre que cantó en carnaval por Gabriel García Márquez el lunes de carnaval después de que el domingo había hecho todo lo permitido lo no permitido y hasta un poco más el hombre hizo aquello que dio mucho que pensar y sus parientes está cerca de su salud mental el hombre cantó en el baño por lo general después de un domingo común y corriente pasado fuera de casa y en compañía de los amigos nadie está en ánimos de hacer nada parecido ni siquiera de escribir una jirafa que es bien distinto y se supone que el ciudadano normal lo primero que hará antes de saltar de la cama es pedir su tradicional limonada con hielo su desayuno de carne asada y salir hacia el baño hablando mal de Pedro y su venerable vecindario pero el lunes para sorpresa de todos el hombre hizo algo completamente anormal se levantó temprano encendió un cigarro salió a la sala y escuchó la radio durante breves minutos para luego dirigirse al baño y hacer eso que nadie le había visto hacer en ochenta lunes de levantadas desapacibles cantar en tono mayor la canción de Los Piconeros afortunadamente por ser día de carnaval no era indispensable que el caballero asistiera al empleo y sus parientes tuvieron oportunidad de preocuparse por él sin perderlo de vista y de vigilar discretamente todos sus movimientos al salir del cuarto de baño el hombre se había detenido había citado con la toalla un toro imaginario y le había asaltado dos o tres verónicas de cartel debe suponer que en la reencarnación de Manolete comentó la irremediable tía solterona viéndolo caminar hacia el cuarto con el paso garboso y triunfal del lidiador que acababa de dar muerte al toro de la primera estocada pero un momento después el hombre no era dueño de la tarde en la plaza del domingo andaluz era el bailarín el cantador que seguía en el cuarto ensartando melodías a su destemplada voz de trasnochador profesional tal vez ni siquiera la tía solterona que todo lo sabe en la casa lo divino y lo humano no averiguara nunca a qué se sirvió esa extraña circunstancia de que el hombre cantara en el baño y es que las tías solteronas quizá por el mismo hecho de serlo ignoran que le amanece al hombre en los bolsillos el lunes del carnaval todo trasnochador que se respete está en la obligación de hacer al día siguiente un minucioso arqueo de sus bolsillos encontrará en primer término una copita de cristal no hay francachela digna que no deje como rastro necesario una copita de cristal en el bolsillo del consumidor encontrará en segundo término una caja de fósforo sin abrir y un paquete de cigarros con el último cigarrillo melancólico y contrahecho encontrará siete centavos sin que nunca logre explicarse de qué milagrosa cuenta bancaria salió esa moneda de A2 que ya se ha convertido en el peor insulto para los mendigos una servilleta sucia de carmín de labios rastros de papa frita una ficha de domino dos palillos de dientes y un telegrama el eterno el insustituible telegrama que durante toda la semana no recibió contestación realizado el arqueo de los bolsillos es natural que el hombre empiece a sentir esa desagradable sensación sobre cuyo nombre los académicos de los distintos países parecen no estar dispuestos a ponerse de acuerdo aunque ya lo estén todos los borrachos del mundo pero si un lunes de carnaval después de haber podido la noche anterior todas las nociones el hombre realiza el inventario de sus bolsillos y encuentra que un billete de 20 pesos ha sobrevivido a la catástrofe es natural es lógico es irremediable que el hombre cante en el baño aunque la tía solterona traspasada de una digna preocupación ponga en tela de juicio su salud mental fin los fantasmas andan en bicicleta por Gabriel García Márquez hay un hombre misterioso que a las tres de la madrugada pasea en bicicleta por las calles de la ciudad lo he visto la noche de mi llegada envuelto en una atmósfera fosforescente que atribuía un extraño sistema de alumbrado eléctrico pero al día siguiente un compañero de hotel me dijo a la hora del desayuno pues sepa que a usted le ha salido un muerto entonces me han relatado la historia del hombre que durante toda su vida estuvo paseando en bicicleta y que tal vez como resultado de la velocidad adquirida en 40 años de continuos ejercicios ciclísticos había seguido pedaleando después de muerto ahora es una especie de fantasma municipal amigo de bohemias y trasnochadores que a nadie enfunde miedo que ofrece seguridad y confianza a las mujeres que asisten solas a la primera misa la ciudad está orgullosa de él por ser el único ciclista metafísico del mundo no hay nadie ni siquiera las personas reputadas por su incredulidad que no se muestre de acuerdo en afirmar que el misterioso hombre que vi hace dos noches es un fantasma auténtico algunas personas lo conocieron en vida era un hombrecillo tímido recortado con mujer y seis hijos que tenía un taller de mecánica en el mercado público trabajaba de sol a sol sin reposo y a las siete de la noche se recogía en su covacha al año de haberse mudado con una mujer tan tímida y desabrida como él cortada a su medida habían tenido el primer hijo a los seis años tenían seis y fue entonces cuando el hombre empezó a penar en vida se cuenta que cuando le nació el sexto hijo el hombrecillo comentó la única solución de esto es una bicicleta y al día siguiente armó la suya en el taller y se puso a dar misteriosas vueltas por la ciudad en las horas de la madrugada con la austeridad de un monje que estuviera acabando su propia sepultura fue una labor indolente despiadada que se prolongó por veinte años hasta esa lúgubre y helada madrugada en que el hombrecillo tocó a las puertas de su casa y la mujer lo encontró equilibradamente muerto en la bicicleta para entonces el menor de los hijos había cumplido veinte años desde la noche siguiente empezó a ser fantasma y tengo entendido que el consejo municipal rechazó hace algunos años la proposición de uno de sus miembros mediante la aprobación de la cual se nombraría al ciclista fantasma sereno a tonoren siquiera para que la ciudad derivara algún beneficio de su nocturna actividad la proposición fue rechazada cuando uno de los miembros de la oposición se puso en pie y dijo que era un y respeto ese degradar un fantasma a la terrestre condición de empleado público después de haberlo pensado con detenimiento he dicho esto en el hotel si alguien pudiera persuadir al fantasma de que se inscribiera en un torneo seguramente conquistaría el título máximo la idea me parecía por lo menos discutible si se tiene en cuenta que las facultades extraordinarias sobrehumanas del fantasma lo ponen en condiciones de superar al más temible de sus adversarios pero esta proporción como la del concejal fue rechazada de plano uno de los presentes me ha dicho eso nunca sería fraudulento mi interés por el fantasma ha hecho nacer la sospecha en la ciudad se me pregunta con acento maléfico qué hubo del aparecido y tengo la impresión de que se están tomando medidas para evitar que yo logre ponerme en comunicación directa con el ciclista nocturno y lo persuada de que se vaya a probar suerte en los estadios confieso que no tengo el menor interés allí donde se encuentra ahora es donde debe estar para toda la vida el ciclista metafísico dando vueltas en una ciudad que lo quiere y lo respeta y hasta lo necesita al menos para que le ponga cierta música de ruedas y pedales a las madrugadas inútiles de esta ciudad aburridora fin los aviones salen al alba por Gabriel García Márquez alguien se había puesto a sorber ruidosamente una taza de café negro y le fue advertido un título de novela moderna los aviones salen al alba tal vez lo único malo que tiene la frase para titular un manómetro de ficción es que dice una de modelora verdad porque en todas las ciudades del mundo y en especial en las ciudades del cine los aviones salen al alba incluso en este improvisado aeródromo de la provincia una de las ventajas que tienen los puertos aéreos en las ciudades pequeñas es que los funcionarios prestan sus servicios como si se tratara de una tarea doméstica como los aviones salen a las cinco y media los jefes del aeropuerto no se han tomado nunca el trabajo de ir hasta sus casas la noche anterior sino que han instalado un incómodo apartamento de soltero en una de las dependencias del depósito el despertador suena a las cinco con un timbre que es una versión moderna con las mismas atribuciones del gallo que allí mismo está afinando sus clarines para despertar entonces el jefe del aeropuerto se pone en pie y sale a ponerse al tanto de las condiciones atmosféricas ni más ni menos que como el ordeñador que hubiera adquirido la costumbre de consultar antes de proceder al ordeño el estado de ánimo en que amanecieron sus vacas y por lo general en estos aeródromos de provincia y en pleno corazón de febrero las vacas amanecen de excelente humor habíamos llegado cinco minutos antes a las cinco y el jefe del puerto adormilado recogió personalmente los equipajes y los condujo hasta la tarima es un hombre joven que no se ha dado el trabajo de comprar un uniforme ni siquiera un vestido sino que atiende a su clientela en bata de baño no hay en el aeródromo un despacho ni el altavoz de los grandes aeropuertos internacionales viene a interrumpir el concierto de ranas y grillos que están ofreciendo y tal vez como una cortesía de la casa en las zanjas de la carretera alguien se ha apresurado a instalar una mesa donde se vende café tinto pan con mantequilla una especie de restaurante que está perfectamente al mismo nivel del aeródromo y se tiene la impresión de que luego cuando bramen los motores del Douglas nadie dará crédito a esa nota inverosímil un avión ahora sería un elemento absolutamente extemporáneo fue a la mujer de los zapatos rojos a esa oriental occidentalizada de boca enorme a quien alguien le ha dicho los aviones salen al alba y ella se ha apresurado a consumir la taza de café exactamente como si todos los viajeros nos sintiéramos en la obligación de actuar como en una película no sé por qué tengo esa impresión desde esta madrugada pero es que las cosas las personas los actos están todos señalados por un ambiente de irrealidad cinematográfica que nos pone en ánimo de proceder como si la mujer de los zapatos rojos y la boca enorme fuera Greta Carmo en persona el jefe del aeropuerto se me ha acercado siguiendo ese ritmo y me ha dicho hágame el favor de decirle a la dama que revise su ticket y al decírselo ella me ha dado las gracias y ha sonreído con la boca abierta me he acordado de Phyllis IV de Hustley y he encontrado la asociación exacta esta mujer parece un cocodrilo sagrado fin